Batman v Superman es polémica, pero no importa si la amaste o la odiaste. Hoy hablaremos de los datos escondidos y de todos los secretos que guarda dentro. Acompáñanos para hablar sobre algunas curiosidades de Batman v Superman Dawn of Justice. ¡Comencemos! Al principio, esta película iba a ser Man of Steel 2. Sin embargo, debido a la inclusión de Batman y a varios cambios en el guión, decidieron cambiar todo el concepto y titular esta película Batman v Superman, y el proyecto de realizar una secuela directa de Man of Steel se pospuso. A Christian Bale, quien interpretó a Batman en la trilogía de Christopher Nolan, se le ofreció una cantidad considerable de dinero para que interpretara al personaje en esta película. Bale puso la condición de que únicamente regresaría a la película si Baby Nolan se encargaba de la dirección, pero ya tenían a Zack Snyder, el mismo director de Man of Steel, a cargo del proyecto. Igualmente, Bale sabía que Christopher Nolan no quiere saber más de películas de superhéroes, así que finalmente se eligió a Ben Affleck para que tomara el rol de Batman. Ben Affleck ya había participado en una película de superhéroes, sí, nos referimos al infame Daredevil, por lo que todo el mundo perdió la cabeza cuando escucharon que cara de palo Affleck iba a interpretar al Caballero de la Noche. Warner Bros. incluso le advirtió acerca de las posibles reacciones de los fans, por lo que le sugirieron no meterse a internet durante un tiempo. Sin embargo, Ben no pudo resistirse y buscó comentarios. El primero que leyó fue... Después de eso dejó el internet un rato. Sin embargo, Ben Affleck se redimió con su papel y logró atrapar la atención de los fanáticos. Los productores estaban tan contentos con Batfleck que le encargaron al actor, la dirección de la próxima película de Batman, y cabe decir que Ben estuvo a punto de dirigir Man of Steel en vez de Zack Snyder, pero según él, declinó la oferta debido a que no tenía experiencia con efectos especiales. En un momento dado de la película, Clark le dice a Perry que cuando el Daily Planet fue fundado, se hizo para representar algo, y este contesta, y si fuera 1938, tú también lo harías. Es curioso, ya que en 1938 fue el año en el cual comenzaron a publicarse los cómics del superhombre, con Action Comics número 1, y también hace alusión a que anteriormente Superman era el héroe más comprado en los cómics, a comparación de hoy donde muchos lo encuentran anticuado. Otra referencia que Perry hace es hacia la película del Mago de Oz, cuando al no encontrar a Clark, comenta... ¿Qué acaso solo golpea sus tacones y viaja a Kansas? Esto es irónico, ya que Dorothy, la protagonista del Mago de Oz, al igual que Clark Kent, son originarios de Kansas. Otro guiño bastante bien escondido es durante el video donde vemos a Victor Stone, que está por convertirse en Cyborg. Su padre Silas menciona que el objeto 61982 está activado de manera satisfactoria. El número 61982 en realidad hace alusión al mes y año, junio de 1982, el año y mes en que salió el Tales of the New Teen Titans número 1, en donde el origen de Cyborg es conocido. Y hablando de referencias muy ocultas, durante la batalla entre Batman y Superman se observa una inscripción en latín, que se traduce como... ¿Quién va a vigilar a los guardias mismos? Que es una frase dicha por Green Arrow en el capítulo de Justice League, Divided We Fall. Interesantemente, esa frase es muy similar a la usada en el cómic y película de Watchmen. Antes de que Ben Affleck empezara el rodaje como Batman, se encontró con Christian Bale en una tienda de disfraces. Ben le comentó que le había encantado la versión de Nolan de Batman y que creía que él no podía hacer algo similar. Al pedirle un consejo, Bale le recomendó asegurarse de que el traje tuviera un cierre y que le permitiera ir al baño. Al parecer, esta es una preocupación común en el mundo de los superhéroes, ya que Henry Cavill hizo colocar una cremallera en su traje, ya que tardaba horas en quitarse el traje y varios asistentes simplemente para ir al baño. A Ben Affleck le gustó tanto el traje de Batman que preguntó si podía quedarse con él después de terminar el rodaje. Los productores accedieron, pero con la condición de pagar 100 mil dólares. A final de cuentas, Affleck decidió quedarse con una simple foto para el recuerdo. Aún así, cuando su hijo pequeño de 4 años le pidió que se vistiera de Batman para su cumpleaños, Ben Affleck llamó para pedir su traje. Y con asombro, los invitados de la fiesta se sorprendieron al ver a Ben con el mismo traje que usa en la cinta. Y claro, se ganó el premio al papá del año. Pero sus hijas no están tan impresionadas con su papá, ya que cuando se le preguntó a Ben Affleck qué pensaban sus hijas de que él fuera Batman, comentó. Por cierto, la idea de que el traje de Batman incluyera un modificador de voz la dio Kevin Smith, el cual pensó que Ben Affleck tenía una voz demasiado aguda para Batman y que esa modulación le añadiría impacto al personaje. Como una curiosidad más sobre Ben Affleck, ¿sabías que también ha llevado el manto de Superman? Bueno, más o menos, ya que en la película Hollywoodland interpretó a George Reeves, uno de los primeros actores que dio vida a Superman, donde por cierto, tiene sexo con la misma actriz que interpreta a la mamá de Clark Kent en el actual universo cinematográfico de DC Comics. Ahora sabemos por qué Batman se volvió loco cuando le dijeron el nombre de Marta. Esta película también significó la primera aparición de Wonder Woman en la gran pantalla. Al respecto, Linda Carter, la actriz que interpretó a la Mujer Maravilla en los 70, dijo que no le agradaba el traje de Gal Gadot. Linda aseguró que le faltaban los colores característicos, rojo, blanco y azul. Pero ya sabemos que a Snyder le gusta jugar con los filtros de Instagram para lograr el look de sus películas. Pero algo que es cierto es que al igual que el traje de Superman tiene inscripciones kriptonianas dentro de su traje, Wonder Woman tiene inscripciones amazonas. Por cierto, la canción de Wonder Woman que hizo a todos los fans mojarse ha sido comparada con otra famosa canción que no imaginarás. Sí, la canción de Spy Kids. No lo digo yo, escuchen. La primera vez que vimos juntos los logos de Batman y Superman en la gran pantalla fue en la cinta de Soy Leyenda en 2007, la cual para muchos en el momento de estreno de la película parecía una utopía. Este guiño se desprende de agosto de 2001, cuando Andrew Kevin Walker presentó a Warner Brothers una idea para enfrentar a los dos superhéroes en pantalla, con un guión escrito por Akiva Goldsman. Sin embargo, la idea nunca fue avalada, pero cuando Akiva Goldsman se convirtió en el escritor de Soy Leyenda, no perdió la oportunidad en dejar ese guiño para la posteridad. Todos esperaban que se revelaran más detalles del traje de Robin en la baticueva. Sin embargo, Zack Snyder ya aclaró que Robin sí existió y fue asesinado años atrás por el Joker, que de hecho, en la cinta de Suicide Squad, en un breve momento, se ve que Harley Quinn fue cómplice también en ese crimen. Este asesinato es una clara referencia al cómic Dead in the Family, cuando el Joker asesina al segundo Robin, Jason Todd. Al mismo tiempo, la escena con el traje de Robin que se ve en la cinta es similar a otra escena que tiene lugar en Batman, la serie animada. Sin embargo, aún nos faltan esas piezas de rompecabezas acerca de cuál era la identidad de ese Robin y cómo fue asesinado por el Joker y Harley. Claramente, la película toma tanto elementos narrativos como visuales de la novela gráfica Batman Dark Knight Returns. Ahí tenemos al Batman esquivando el rayo, una versión de Batman más vieja y violenta, la muerte de los papás de Batman con el arma enredándose en las perlas, el uso de la kriptonita para detener a Superman, el traje robótico que usa para enfrentarlo y claro, el logo de Batman más grueso diseñado por Frank Miller. El astrónomo Neil deGrasse Tyson, a quien recuerdan por ser el conductor del remake de la serie Cosmos, tiene un breve momento en la película. Hablando de cambios fugaces, Jimmy Olsen es uno de los personajes más relevantes en los cómics de Superman, pero en la película muere durante los primeros minutos. Interpretado por Michael Cassidy, es el reportero al cual capturan con Louis Lane. De hecho, en la versión extendida podemos ver que el mismo se presenta como Jimmy Olsen. Algo que pocos saben es que Michael Cassidy tiene ya historia con DC Comics, ya que hizo una aparición en la serie de Smallville como Julian Luthor, el hermano perdido del ex Luthor. Antes de que el cast estuviera confirmado, muchos tenían la esperanza de que Brian Cranston, Mr. Walter White, alias tu papá, estuviera en la posibilidad de interpretar al ex Luthor. Sin embargo, el papel se lo terminó quedando Mark Zuckerberg, digo, Jesse Eisenberg. Posteriormente, Brian Cranston declaró que tal vez habría aceptado, pero nunca le ofrecieron el papel. Algunos actores a los que sí les ofrecieron el papel fueron Joaquin Phoenix, Adam Driver, Bradley Cooper, Matt Damon y Gene Dujardin. Por cierto, ¿sabían que, según los creadores, este no es el ex Luthor que todos conocemos? En cambio, es Lex Luthor Jr. En los cómics, Lex Luthor Jr. es un héroe de una tierra alterna que ayuda a los héroes a pelear contra el Antimonitor durante la historia de Crisis en Tierras Infinitas. Sin embargo, en este caso, aún no se especifica por qué eligieron a Lex Luthor Jr. y no al padre, y cuál es la diferencia que lo separa del Lex Luthor que todos conocemos. Por cierto, la voz que se escucha en la nave kriptoniana, sí, esa que trata de detener a Lex al crear a Doomsday, es la misma voz que oímos en esta cosa voladora en Man of Steel. Pero al mismo tiempo, es la voz de la actriz Carl G. Gino, que interpreta la Ciel Spectre original que vemos en Watchmen. Y otro viejo conocido de Watchmen es Jeffrey Dean Morgan, que interpreta al comediante. Ahora hace aquí su aparición como Thomas Wayne al lado de Laura Cohen, que interpreta también a Maggie en la serie de The Walking Dead. Al seleccionar a tal cast, muchos intuyen que la participación de los padres de Bruce puede ser más importante después. Al respecto, Jeffrey Dean Morgan ha comentado que le gustaría interpretar la versión de Batman de Flashpoint, donde la línea temporal es alterada por Flash. En esta historia, Bruce Wayne muere al contrario de sus padres, lo que provoca que su madre se convierta en el Joker y su padre en Batman. Aún no se ha aclarado nada, pero con la aparente participación de Flash en los viajes en el tiempo y con algunos comentarios que Zack Snyder ha dicho, aún hay esperanzas para los fans. Cuando se estrenó la película, anunciaron que le faltaban 30 minutos de metraje y que la versión completa se estrenaría directo en Blu-ray y DVD. Esta versión sería clasificada solo para mayores de edad, por tener un poco más de violencia. Si quieren saber a fondo sobre esta edición, pueden visitar nuestro video de Batman v Superman versión extendida. Y sí, si tienen más preguntas sobre Darkseid y la escena de Flash, entre muchas otras, tenemos un video dedicado a contestar las dudas de Batman v Superman que también les recomiendo que vean. Y así es, lo cierto es que Batman v Superman está lleno de momentos épicos y secretos en cada esquina, por lo que vale la pena volver a verla para atrapar todas las referencias. Este fue un video por The Question y Mr. X, no olviden compartir el video si les gustó y suscríbanse a The Top Comics. Nos vemos en la próxima. Ya no es un sueño, la Justice League está a punto de llegar a las salas de cine alrededor del mundo y en San Diego Comic Con se reveló un teaser increíble. Acompáñanos para diseccionar el teaser y hablar sobre la Justice League. ¡Comencemos!